Las siguientes dos preguntas las realiza el diputado Gerardo Gaudiano del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. La primera va al doctor Adrián Fernández. Comenta, ¿cómo garantizará el Estado mexicano el derecho humano a la salud y a un medio ambiente sano de los mexicanos si la reforma plantea privilegiar y ampliar la capacidad de generación de la CFE, principalmente a partir de combustibles fósiles? La siguiente pregunta se la realiza también a Sandra Buccio, donde comenta, ¿cómo se cumplirán las metas de generación limpia con una regulación que desincentiva la inversión en energías limpias? Adelante primero, por favor, Adrián. Sí, muchas gracias por la pregunta. Y aquí, bueno, habría que preguntarle a quienes tienen el planteamiento de esta propuesta, cómo hacer compatible esta propuesta, que ya he señalado varias ocasiones y ahí están los hechos, no es una propuesta que nos permita acelerar la salida de la quema de combustibles fósiles. Y por tanto, se va a extender más la emisión de contaminantes, no sólo los que calientan el planeta, sino los que afectan a la salud. Este punto es muy importante porque en los últimos dos años, en toda la serie de litigios que se dieron con respecto a las órdenes del Ejecutivo, de la CRE, de la CENER y del CENACE, por parte de empresas privadas, que en su derecho defendían lo que quisieran defender, no olvidemos que hubo también litigios promovidos por grupos ambientalistas basados en argumentos totalmente diferentes, que fueron precisamente que nuestra Constitución consagra el derecho en medio ambiente sano. Esto no es una retórica, no es un rollo de modas, es una cuestión que debemos de defender y de proteger. Y los jueces le dieron la razón a estos planteamientos. Y esto lo digo porque, más allá de los litigios y los pleitos que puedan tener los actores privados, en este caso con el gobierno federal, por sus iniciativas, grupos de la sociedad civil, que como su servidor no vendemos turbinas, no vendemos paneles y buscamos también el interés público, fueron recibidos sus planteamientos por el sector judicial, otorgando amparos en contra de las consecuencias que iba a tener esos señalamientos. Entonces, una vez más, yo diría, el planteamiento para CFE debiera ser que lideren la transición acelerada a renovables, que garanticen que hay un ambiente sano, que si no quieren que participen tan intensamente los privados, pues que no lo hagan, no sé de dónde nos vamos a fondear, pero a mí no me importa que sea CFE, ya lo dije y lo repito, la campeona mundial de las renovables. En Sudáfrica es la empresa del Estado, la CFE de Sudáfrica, la que va a liderar la transformación radical en el corto plazo de cerrar plantas de carbón y transformar y entrar renovables de manera acelerada. En Sudáfrica, ya lo dije, con 80% de carbón, porque CFE no puede cambiar su política y utilizar la información que hoy existe. Y en mi siguiente intervención les voy a compartir a dónde se están yendo los países en compromisos de corto plazo de renovables y de descarbonización para llegar a cero emisiones, para que veamos lo que está sobre la mesa comprometido y no están nada más diciendo es que hoy Alemania tiene tanto carbón, hoy la India tiene. Me gustaría compartirles en una siguiente intervención cuáles son los compromisos que están puestos sobre la mesa y ratificados por estos países importantes. Gracias. Muchas gracias, doctora Adrián. Si nos contesta, Sandra, la pregunta de parte del diputado Gerardo Gaudián. Sí, gracias, diputada. Bueno, como decía el doctor Fernández, pues nuestro sistema jurídico y las reformas de derechos humanos que se han dado en los últimos años le dan una preponderancia a las interpretaciones pro persona y al derecho a un medio ambiente sano. Entonces, no creo que haya un retroceso en cuanto a transición energética. Y también de algunas de las propuestas que había dado el doctor Fernández, también la CFE va a estar impulsando hogares solares, empezando por lugares de clima extremo, donde se pueden poner techos solares, pues sobre todo por Mexicali, Hermosillo, esas zonas. Sí hay como… Sí tenemos programas para estar impulsando las energías limpias y vuelvo a decir, mucho del ambiente y de los instrumentos específicos va a depender de la legislación secundaria y de las decisiones que se tomen en esta cámara.